Sale el bañista Y seguramente se quitará el albornoz 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 Y yo que ya pasó otro año Y otra vez estamos en carnaval Fuimos aquellos moranillos Que desfilaban con el cereal Como yo nunca ligo premio Como nunca ligamos na' Este año hemos decidido O menos me voy a pescar ¡Ah! ¡Qué paciencia que me dé! Abantando la humedad Abantando la humedad Con la caña de pescar Pa' no estar con mi mujer ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué paciencia tengo yo! ¡Tengo yo! ¡Qué paciencia tengo yo! ¡Apartando esta agregación Que me pone de cantar La cinta del camarón Ya estamos aquí De noche y día ¡Tenme un posillo Pa' disfrutar de nuestra bahía! Venga a su creer Que yo le invito Si no se olviden de la casera, yo pongo el pincón Dos mil cuatrocientos millones, pagan por cualquier jugador Yo no me explico esto del fútbol, con la patina ¿Qué paso yo? Tengo a mi niño de once años Y a ti lo pienso preparar, para que se haga un gran figura Y a mí me quiten de trabajar ¡Ah! Al niño lo entrego yo Y los hartos de correr, con el balón en los pies Y el de puta le acorralo ¡Ah! Me llego al pabellón A cerveza y alubi, y aquí en el Francia a París Hace la concentración Y cuando comé, me quedó, hasta que el niño que dice papá, papá no puedo Tú vas a hacer gran furbolita, y el niño dice yo lo que quiero es ser mazarita Pero bueno, ya está fichado por el Madrid, así que ya lo sabemos ¡Ahora! ¡La bondad de la infanta! La bondad de la infanta, con él un tan cariño Esta sí que se acordó de mi permiso, que al padre le hizo así por todo lo bajini En medio de la iglesia, se cayeron las arras Y todo el mundo se asustó, y dijo Jordi Puyol, escolti de Caleñaki para el que barra Corraba la infanta Elena, que había perdido su famela El padre le dijo, le nada en el pasillo, la tiendan a que se ha vuelto río a pasar semillas No asomarse a la baña, porque el beca se espanta ¿Y yo por qué se espanta? ¿Y yo por qué se espanta? Porque me he pelado en la peluquería, que anunció Jordi Puyol ¡Ahora! ¡China! 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 ¡Hasta a venir! ¡Hasta de la arena! ¡Ahora! Y hablando de la Elena, ya sé que no preñaba Hace poco la anunciaron en la salsuela Y la familia está muy emocionada Sofía está pensando a ver cómo le sale Porque con el polvorón, encima tiene loco Juan Carlos de Dios cambiándole lo pañal De ser pareja, no va a darle ni a una peseta Si se parece al abuelo, te lo aseguro Para salir a abajo, otra moneda de 20 duro No asomarse a la valla, porque el peca se espanta ¿Y yo por qué se espanta? ¿Y yo por qué se espanta? Porque me he pelado la peluquería, que anunció el fanta ¡Estados Unidos! Para los Estados Unidos Han enviado en un avión Directamente dejabugo Una partida de buen jamón No conocían el pata negra Solo comía jamón yo Por eso que a mí no me dañan Las caras y eso Que tienen todos ¡Ah! Maravilla de misión Esa pequeña y es solo Colgadita en su cordel Maravilla de amor Mira aquí Mira Mira ¡Ah! Cuando buene la bromo La bromo No sé cómo controlar Y atrás se puso a gritar ¡Viva el cocino español! Es el paño Lo mejorpino Que aquí en España Peñeco, bueno ídalo Cosíro Come el amor Hasta atarse Y de camino Y a los cerdos Que hay en la base Cuando llega el fin de semana Salimos todos a pecar Llevando el muergo bien dispuesto Porque eso siempre Buena carna Esa o uno cuando lance Por si alguna quiere picar Y el que pone el muergo más gordo Es el acoge Es el champelar Ah ¿A qué muergo tengo yo? Cuando siente la humedad Con el agüita salá Se me pone vacilón ¡Vámonos! 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 Cuando tú vayas a pecar No me te apie a su carna Te lo digo y no por na Seguro de llegar Y engancha bien No se te vayan Volve a tu muergo Una gomita Para borrar ya Mucho olvidado ¿Dónde lo metes? Porque los muertos Se vuelven lotos Por un boquete No alteren su color de piel No alteren su color de piel ¡Hacido el último! ¡Ahora! 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 En Caio Hubo una carne Duró mucho en el cargo Bautizaron con su nombre A nuestro puente ¡Ahora! Y al padre hasta le pusieron En un estadio ¡Ahora! También Un gran trofeo Mundialmente famoso Y creo yo recordar No me suelo equivocar También en nuestra avenida Tiene su trozo Quieren ponerle Teo Martínez A diez calles Y a un multicine La calle con ese nombre Suena de pena Teo Martínez Tiene el nombre de Magdalena Va a tomarse a la baña Porque me canta espanta Y yo porque se espanta Y yo porque se espanta ¿Eh? Porque bebé habla Me lo quería Canunciar fantasma Por mi categoría Y por mi gran cultura Cuando en esta ciudad Se celebra algo Me junto con personas De gran altura Me fui al Salón Radio Estaba el rey presente Muy buena su maeta Me llamo Bebito Juan Y dijo su maeta Quintarao Cuando al Palacio de Congreso Fui a darle al Príncipe Dos besos Me vino un guardaespada Y me di una viña Y eso que yo tengo confianza Con la familia No asomarse a la baña Porque el peca se espanta Y yo porque se espanta Y yo porque se espanta ¿Eh? Porque me pelado La peluquería Canunciar fantasma ¡Bien! ¡Bien! Un escenario de escalones Un escenario de escalones Por lejos de una falla Allí no existe la reventa Todo el que quiera Puede cruzar Tampoco hay un reglamento Canto lo que quiero cantar Estamos todos los ardibles Los más ardibles Del carnaval ¡Bien! ¡Ah! Aunque me quede sin vos La garganta de cruzar Con mis ganas de cantar Me la alivia a un bodeñón ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah! Raza de la libertad Libertad para tu rey Libertad, pan y afición Carnaval, rey Libertad Es un balcón Balcón, platea Por pan, raíz o nada Mejor que tu vasotea Sin ti en el mister Vas a un buen rato ¡Oh! ¡Oh! Raza las flores Tú sí que eres Mi gran teatro ¡Oh! ¡Oh! Y el lunes siguiente Y después lo cuento ¡El otro día por la playa! El otro día por la playa Una gran manifestación Una gran manifestación Era de un banco de caballas Y de mojarra Y de mojarra Otro montón Y van todas con su pancarta Cuando de pronto Cuando de pronto la gritó Vio con voz desesperada Apaga el foco De un puerto cop ¡Ah! ¡Qué ganas de Gazaluz! ¡Gazaluz! ¡Con la playa iluminada! ¡Con la rocía revelada! ¡La culpa la tienes tú! ¡Vamos, Piro! ¡Vamos allí! ¡Aca! ¡Ah! Para... ¡Vamos aquí a la TV! ¡Padezle! ¡Llevan zonco a Santander! ¡Por silo, pesca o dañín! ¡De no sé quién traerle! ¡Quien va a dormir! ¡De esta manera! ¡Dime, Josete! ¿Dónde voy yo con recta poquera? ¡No vaya ahí! Por la orillita Porque te juro que te mandamos a los pica-pica ¡Ey! ¡Aquí lo último! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado con la morida! ¡Cuidado con la morida! ¡Con tantos botellones! Que te llenan de basura toda la calle Y luego se te orinan por los rincones Le te metan angurrias Tanto wiki con cola Y tiene que ser verdad Eso que dice el refrán Que la vicha española no me asola Tengo un gala En una esquina Cerquita de la plaza mina En la puerta del gala En puesto un letrero Con letras grandes Pones señoras y caballeros No asomarse a la valla Porque me encanta ser pantas ¿Y yo por qué ser pantas? ¿Y yo por qué ser pantas? ¡Ey! Porque me he pelado en la peluquería Que anuncia el pantas El día sin tabaco El día sin bebida Un día para los que matan a los gatos Y otro para las mujeres de mala vida El día dedicado A la premediopía El día de la salud El día de la juventud También está mi mujer que compra en el día Tiene su día A los hormones Y los que tienen Sabañones El día que más me gusta Y no se celebra Ese es el día Que llego a casa Y no está mi suegra Las somarse a la valla Porque el pecado se espanta ¿Y yo por qué ser pantas? ¿Y yo por qué ser pantas? ¿Eh? Porque me he pelado en la peluquería Que anuncia el pantas ¡Eh! 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 Que es aquello que se ve a lo lejos Que se ve tan bonito y tan bello Será la madera de José Pues yo creo que es el cano ¿Y? ¡Ah! Eso es el cano ¿No? ¡Eh! Me parece que viene Para acá Y yo que soy el cano Que es el azocano Cada vez lo inclinamos Un poco más Llevar el matina por favor Que lleva un 10% de inclinación A ver, cuando no lo va a parar A ver, cuando no lo va a parar A ver, cuando no lo va a parar Y no se ponga en el pincel Y de mí, me sigue una cosa Al comandante del cano Cuando pasé por el puente Mira, picha, que no haya gente Estábamos dos pescando y salto levante Cuando apareció el poniente desafía A ver si te entera, picha, que el puente es mío Si él levanta cojona o ven un sobrío Agarra la cancha, Jaime Te va a caer, rompa Agarra la cancha, Jaime Porque se va a caer, que está en los vientos enfrentados Vino el viento del sur Dejando que se peleen los tres con ganas Abriéndolos de mi suegra desde la cama Se te va Como no agarre la caña fuertemente Se te va Se te va No me pongas muy nervioso, respira hondo Se te va Se te va Suena la carretera, recono un poco, bonito a poco Se te va Dale pa' arriba, no me seas, carajo Que por poquito se te enrea en los pilones Por el que hace el bicho puño Se te fue Quiero que sepa Que en aquel pago sin caña Que aquí en el puente No puedes pescar sin caña Mira la caña La vida que te hace fondo Hasta allí llegó la caña Y la ha dado en todo Y el huevo Este es nosotros Semarín Que en aquel pago sin caña A ver, a ver, ya No sé qué es lo que tienen todos los cubanos No me lo puedo explicar Que te cogen todas las artistas La vio pa' cubanos La vio pa' cubanos Un pantalón Yo no sé qué es lo que me pide Que la vivió Un pantalón Saldtr resistance En el avión Y la vio pa' cubanos Hay gente guapa, buena, gente. Muchos que van al puente no vienen para pejar. Se me ponen a hacer puente y yo me pongo a temblar. Se tira una chamara, echándole un gran paro. Ni cuantos votos va arriba, ni el socho de mi voto. Mar y cielo, va siendo fresquito. Me sacan con el termo, hay café calentito. Y entrena se casa, siempre existe algo. Que va a acompañar los ejes extraordinarios. La que son rellenas de buen chocolate. Y también de coco. Es el embrujo sobrenatural de las mareadoras que se llaman galletas. Pero vean lo rica que está en la taza moja de alpan con mantena. La de príncipe debe querer, lo vea tú como es, amigo del puntero. Viva la suerte de poder gritar con María Marú. Yo nací galletero. Viva la suerte de poder gritar con María Marú. ¡Galleta! 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 Lo que su gente y nuestra afición necesita. Tener buena cana, bocadillo y cervecita. Gente fresquita, sí, gente fresquita, que a mí no me va calentita. Es una tarea dura, que se escuche nuestra. Pero estando todos muy unidos, no cambien duda, no pescaremos. Y yo que me sea de nudo, vaya al liazo, mantira al vaso, ya de pa' ya. A pecar, a pecar, queremos nos pecar. Dejarse de tantas pampinas, con la santo guerra, la punta es lo que más. Y yo con el pico no vengo aquí, ya. Recoger, recoger, recogamos ya. Esto ya por fin se termina. ¿Dónde tengo que ir? Pico, vente ya. Y yo que se va, y pa' Puerto Real. ¡Galleta! 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 ¡Galleta!